¿Qué es Pablo Bularte? Estoy con Pablo Bularte, Jefe de Enfermería y Joferes de UCM. Estamos en UCM en Positos y vamos a tomar una clase de RCP. Gracias por invitarnos. Bienvenidos. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente evaluar una víctima que sufrió un paro cardíaco y comenzar la maniobra rápidamente. Esto es lo que más lo va a ayudar y salvar la vida antes que llegue la ambulancia. Y no es un tema solamente de médicos, tenemos que todos aprender a hacerlo. Al contrario, lo que nosotros queremos es que la gente aprenda y lo enseñe y lo comparta y lo aplique, es lo principal. ¿Cómo haríamos? La persona tiene que estar en el piso, en una superficie dura. Sí, ahora estamos prácticamente en el piso, en el piso de goma, pero es un piso y bajarlo de la cama es lo principal, nunca en una superficie blanda, siempre plano y duro es lo ideal. Bien, ¿cómo es el masaje cardíaco? No se estila más la respiración boca a boca, pero hay que apoyar la mano como, a ver, contanos. En el centro del tórax, en la mitad inferior del esternón, vamos a apoyar esto que es la palma o el tonón de nuestras manos y la otra encima. ¿Está? Los hombros alineados con las manos y el masaje es fuerte y rápido, simplemente así. Y una vez comenzar el masaje, que es lo más importante, no detenernos hasta que llegue la emergencia. Primero hay que llamar a la emergencia y ponerse el masaje. O si hay otra persona que nos asista también, ¿verdad? Claro, cuanto más seamos, vamos a ayudar. Evaluamos a la víctima, la llamamos, nos responde, vemos si respira durante 10 segundos, evaluamos, pedimos ayuda, si a otra persona la mandamos y comenzamos a hacer las compresiones tóraxicas. Bien, si te cansás tiene que venir otro, pero no hay que parar. Exactamente, yo no puedo detenerme a hacer el masaje. Si hay alguien al lado, le digo a la cuenta de tres, no vamos a cambiar. Uno, dos, tres, viene la otra persona y aunque no sepa, nosotros le enseñamos. Y hay que ejercer una cierta fuerza, o sea, no es suavecito. Los libros dicen una profundidad de 5 centímetros, es imposible medir, tenemos que ver que el pecho baje y eso es lo principal. En el caso de este maniquí, este muñeco, tiene esa luz que te das cuenta, la intensidad. Tiene los sensores, cuando uno lo hace correcto, lo va a marcar con tu luz. Claro, y en el caso de un bebé, ¿qué veo que tenés ahí? En el caso de un bebé, vamos a cambiar, no vamos a trabajar en el piso, sino arriba de una mesa. A modo de ejemplo, vamos a trabajar acá y el masaje, a diferencia de adultos que les hacemos con la mano, van a ser con dos dedos, hay que hacer un poco menos de fuerza, ¿está? Y la profundidad tiene que ser también, 4 centímetros, pero que se vea que el tórax baje, porque si yo hago así, no va a ser efectivo. Claro, tiene que ser así, perpendicular. Perpendicular, perpendicular al tórax y sin miedo y aplicar el masaje como si fuera un adulto, con esa frecuencia. En el caso de necesitar el desfibrilador. Siempre que tenemos lugar público o haya accesible un desfibrilador, obviamente lo vamos a usar, como en cualquier aparato electrónico, lo aprendemos y nos va a indicar todos los pasos a seguir que lo vamos a aprender en un curso. Todos tenemos que aprender y ustedes dan cursos, ¿en dónde y cómo nos anotamos? Centro de Capacitación UCM en Boulevard y Miguelete, ahí reciben toda la información, está identificado en el local y brindamos los cursos de primeros auxilios y RCPI entrenamos durante 3 horas con todos esos equipos. Gracias Pablo, muy gentil. A la orden. Muy interesante. Muchas gracias.